Te regalo la lluvia Te sigan abrazando Te regalo el penúltimo, te quiero Porque mientras mi boca tenga voz No dejará de nombrarte Aunque me duela el corazón Y así será Porque el olvido es una forma de pensarte Y aunque mi corazón se sienta herido No tengo más remedio que extrañarte Y así será Y así será Porque si digo que jamás ya me lo existo Me puedo desvelar con tu recuerdo Colgándole a la luna mil te quiero Ay, 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 siempre así será Te regalo mis párpados cansados Ay, este nido de sueños amarrados Para cuando me extrañas Me sientas a tu lado Y así será Porque el olvido es una forma de pensarte Aunque mi corazón se sienta herido Y así será No tengo más remedio que adorarte Ay, así será Ay, ay, así será Porque si niego que jamás ya me lo existo Me puedo desvelar con tu recuerdo Colgándole a la luna mil te quiero Ay, así será Ay, así será Ay, 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 así será Porque el olvido es una forma de pensarte Y aunque mi corazón se sienta herido No tengo más remedio que extrañarte Ay, 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 así será Ay, ay, siempre así será Ay, ay, siempre así será Gracias Gracias, que Dios los bendiga Y muchas gracias por tanto amor Gracias